Primero vamos a llenar nuestro grifo con la cerveza deseada a través de un tubo. Luego vamos a colocar la carga de gas en su base. Debe introducirse en esta posición. Nos aseguramos de que el dial está a cero y lo enroscamos en la base de esta manera, hasta que quede firmemente sujeto. Ahora enroscamos el conjunto en nuestro grifo de cerveza, sin importar que rebose un poco de espuma. Colocamos el grifo en posición de bloqueo. Abrimos el dial y dejamos que el gas suba hasta la presión óptima. Para lavar nuestro grifo de cerveza será tan sencillo como enjuagarlo con agua las veces que sea necesario. Haremos lo mismo con la carga de gas, desenroscando las piezas y dejándolas escurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!